Hola, soy Marianne, bienvenidos a mi cocina, aquí huele rico rico y hoy vamos a preparar uno de nuestros panes super bonitos y rellenos hoy lo vamos a preparar de marisco, de calamar y gambitas, ya veréis que delicioso y para preparar este fácil y rico pan vamos a necesitar estos ingredientes, os voy a presentar en principio lo que son los ingredientes de la masa, después lo dejaremos levando e iniciaremos el relleno, mirad, tengo por aquí 750 gramos de harina blanca común, es de trigo, de cualquier marca os va bien, tengo también 50 mililitros de aceite de oliva, levadura fresca de pan en este caso le voy a poner 30 gramos, si queréis ponerle levadura seca panadera es el equivalente más o menos unos 10 gramos, tengo también 2 cucharadas de queso batido fresco, una cucharadita de las pequeñas de sal y una cucharada de las grandes de azúcar, tengo 200 mililitros de leche templada y tengo 300 de agua, el agua no sé si la utilizaremos toda pero sobre la marcha os iré diciendo lo que vamos a necesitar y con estos ingredientes vamos a preparar nuestra masa, vamos allá, bueno vamos a empezar a preparar nuestra masa, lo primero que le vamos a poner para que la levadura se fermente va a ser los líquidos, le voy a poner los 200 mililitros de leche y le voy a poner en principio 200 mililitros aproximadamente de agua, voy a dejar unos 100 mililitros porque no sé la cantidad exacta que nos va a aceptar, le vamos a poner la levadura, le voy a poner el azúcar y también el aceite, le voy a agregar el queso crema y ahora voy a traer para aquí la amasadora y vamos a empezar a amasar, la vamos a poner en marcha, la sal la reservamos un poquito para que no afecte al fermento de la levadura, vamos a poner en marcha y le vamos a ir agregando la harina, vamos a bajar un poquito la velocidad para que no salga por todos sitios así, la vamos a ir agregando en dos o tres veces, ponemos amasando, primero flojito para que no la tire fuera le vamos a poner un poquito más de agua, templadita siempre porque todavía nos queda aquí un poquito de harina ahora ya se la hemos puesto toda la harina, le vamos a poner la sal y creo que le vamos a poner toda el agua es decir, 300 de agua, 200 de leche templada y la vamos a dejar quemarse bien y 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 la vamos a dejar así untadita tapada pues mínimo una hora hasta que doble el volumen y cuando doble el volumen volvemos y terminamos ahora vamos a comenzar con nuestro relleno bueno vamos a comenzar con el relleno del pan que mirad tenemos aquí el pan y ya va casi casi levado del todo así que vamos a empezar con nuestro relleno y tenemos por aquí cuatro sipias que he cortado en trocitos chiquititas muy chiquititas porque luego el relleno ya sabéis tiene que ser manejable tenemos también 250 gramos de gamba cruda bueno son langostinos crudos y también tenemos 250 gramos de langostino cocido ahora lo pelaremos y lo cortaremos también pequeñito tenemos perejil y cilantro ajo cebolla cebolleta pimiento verde pimiento rojo un poco de salsa de tomate casera que está frita pero si no tenéis podéis utilizar de frita de brick de bote o si no tenéis tampoco pues tomate crudo tenemos también sal aceite y de especies le vamos a poner una cucharadita de cúrcuma una de jengibre cucharaditas os digo de las pequeñitas una de pimienta negra y una de pimentón y con estos ingredientes vamos a comenzar a hacer el relleno de nuestro pan bueno vamos a empezar picando nuestras verduras las vamos a ir agregando en la sartén mirad tenemos por aquí el pimiento rojo lo vamos a agregar en la sartén y vamos a picar el pimiento verde vamos poniendo todo directamente que ya tenemos la sartén caliente tenemos lavado y partido el pimiento vamos a agregar los trocitos de pimiento verde podríamos hacerlo también a cuchillo pero si tenéis una picadora pues podéis hacerlo con la picadora será más fácil bueno picamos el verde también y aquí mismo le vamos a agregar directamente la cebolleta mirad se la vamos a partir así en trozos porque como lo vamos a poner todo junto dentro de la sartén pues nos va a venir bien que esté todo picado junto le ponemos la cebolleta tierna así le vamos a poner también la cebolla la vamos a partir en cuatro trocitos para ayudar a la picadora un poco que no le cueste tanto trabajo y lo vamos a picar una vez que ya lo tenemos picado lo vamos a meter dentro de la sartén con el resto de verduras y ahora picaremos el perejil el cilantro y los ajos tenemos el perejil bien lavadito lo vamos a partir así un poco para ayudar siempre a la picadora la verdad que si tenéis picadora facilita muchísimo el trabajo le vamos a agregar los ajitos y vamos a poner la tapa y se lo agregamos a la sartén vamos a moverlo todo junto vamos a moverlo todo junto una vez que tengamos un poco sofrito toda esta verdura le vamos a agregar las sipias troceadas y por último las gambitas la salsa de tomate ya sabéis que la tenemos hecha entonces le ponemos sal la sal como siempre a vuestro gusto le vamos a poner las especies ya sabéis que tenemos una cucharadita de cúrcuma una de jengibre una de pimentón y una de pimienta lo vamos a mover todo junto si os gusta la verdura este pan relleno es ideal si os gusta también podéis ponerle voy a agregarle un calabacín rallado que también le da un sabor muy rico yo en este caso no le voy a poner lo vamos a dejar así con estas verduritas y ahora le pondremos la sipia troceada como os he dicho lo vamos a dejar que se sofría bien bueno tenemos ya nuestro sofrito mirad que se ha hecho todo súper bien le vamos a agregar las sipias que tenemos cortaditas ya sabéis bien lavaditas y cortadas chiquititas para que luego lo podemos rellenar como os he dicho antes bien lo vamos a mover y también he pelado y lavado las gambitas las voy a cortar y lo voy a meter también las que están crudas las otras todavía las dejamos un poquito más esto lo vamos a dejar que se haga bien que se sofría junto y se quede blandito vamos a dar fuerza al fuego caña que se dice le vamos a dar caña al fuego y lo vamos a dejar que se haga todo junto vamos a partir las gambitas los langostinos que son langostinos y se los vamos a agregar se los hemos agregado vamos a mover que se haga junto todo le vamos a poner la salsita de tomate también y mientras vamos a ir partiendo estos langostinos que tenemos cocidos también para agregárselos bueno le hemos agregado los langostinos cocidos y mirad ya lo tenemos vamos a coger la masa vamos a estirarlo a darle la formita que quiero darle y os animo a que lo preparéis que es súper rico este pan aunque si no os gusta el relleno ya sabéis que podéis ponerle el relleno que a vosotros os guste estos panes aceptan cualquier relleno ya sea de atún de carne picada de pollo como yo en este caso ya veis de marisquito pues le podéis poner el relleno que más os agrade o el que tengáis por casa vamos a coger la masa apagamos el fuego y dejamos atemperar esto y vamos a rellenar el pan bueno ya tenemos nuestro pan levado tenemos también nuestro relleno preparado hemos puesto aquí un bol también con queso estilo mozzarella que le vamos a agregar también un poquito vamos a poner una lámina de silicona para estirar bien nuestro pan y después directamente lo pondremos encima de una bandeja al horno vamos a poner esto bien aquí para que podemos trabajarlo bien a ver así nos deja porque traemos para acá y lo llevamos para allá bueno así que nos cubra todo más o menos y sobre ella vamos a ver que tiene aquí una cintita sobre ella vamos a estirar nuestro pan mirar como lo tenemos super levado le vamos a poner un poquito de harina aquí a a nuestra hoja y vamos a empezar con él es muy sencillo aunque lo veáis así complicado es muy fácil y como os he dicho antes os animo a que lo preparéis porque estos panes son deliciosos y siempre salen bien siempre le pongas al relleno que le pongas suelen salir siempre espectacular mira le vamos a quitar un poquito el aire y vamos a cortar porque vamos a necesitar una lámina y después tenemos que hacer unas bolitas y vamos a necesitar aparte pues unas bolitas así que vamos a cortar pues como un trozo así más o menos ahora os enseñaré para que veáis y lo podáis hacer vosotros también mirad tenemos esta bolita que la vamos a hacer así redondita y de momento la vamos a reservar dejamos aquí ya veis que la masa aunque estaba muy pegajosa poniéndole un poquito de harina se puede trabajar genial veis esta la vamos a dejar así mirad la diferencia para que veáis una y la otra os digo porque este es como lo vamos a hacer le vamos a cortar a esta un poquito más porque luego necesitaremos un trocito más pero vamos a agregar a nuestra bolita porque la decoración que hoy quiero hacer requiere pues esta masa por eso hoy hemos puesto 750 gramos de harina veis esta la vamos a reservar en el mismo bol donde la teníamos y esta la vamos a estirar la vamos a estirar en forma pues la forma de la lámina aproximadamente la misma forma voy a coger el rodillo le voy a poner un poquito de harina también para que no vamos a empezar a estirar así vamos a empezar Vale, pues ya la tenemos Vamos a seguir con ella Bueno, ya lo tenemos estirado Y ahora mirad, vamos a cortar Más o menos así Una parte Así Porque esta es la que va a envolver Y esta es la que vamos a rellenar Así que esta la vamos a cortar Mirad, vamos a hacer Unas rajitas así Así Y ahora por este lado Vamos a hacer igual, vamos a separar un poquito Esta, que es la que vamos a rellenar La separamos Así Ahora la rellenaremos Y vamos a cortar esta más o menos Igual, así ¿Veis? Así Le vamos a dar la vuelta a nuestra lámina Porque, o aquí mismo Lo vamos a dejar así Y vamos a rellenar esta de atrás Ya veréis Cogemos el relleno que tenemos Una cucharita Y vamos a ir poniendo En el centro Así Y ahora vamos a poner Como os digo Un poquito de queso rallado Así alrededor Y ahora vamos a traer Esta para aquí Porque vamos a cubrirla ¿Veis? Apretamos un poquito Traemos todo Lo he puesto así para que lo veáis bien Como lo vamos a hacer ¿Veis? Como la masa es muy flexible Pues nos va cediendo Digamos Traemos para aquí Así Todo Metemos el relleno ¿Veis? Si se rompe un poquito Tampoco os preocupéis Porque ahora esta La cubrirá para allá Cerramos aquí Y cerramos el final Así Y ahora esta Estiramos un poquito Y la llevamos Para atrás ¿Veis? Vamos a hacer como una especie De rulo Estiramos esta bien Y la llevamos Para atrás Pues ya lo tenemos Ya tenemos aquí Todo el relleno Dentro Ahora ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner Aquí En este espacio Que hemos dejado Mirad La vamos a levantar Con cuidado Con mucho cuidado Que no se nos salga Así Voy a ponerle Un poquito de harina Para que nos facilite ¿Veis? Y ahora con cuidado La vamos a traer Para aquí Así Esto también nos tendrá Ahora Así que este trozo Que sobra Lo vamos a dejar Y ahora vamos a coger Nuestra masa Esta que hemos cortado Y vamos a empezar A trenzarla Sobre el relleno Traemos uno así Y este Vamos a hacerlo bonito Al principio Lo metemos así Vamos a hacer Uno de cada lado Uno para aquí Y uno para aquí No lo hemos cortado bien Ahora lo cortaremos A ver Traemos Estamos aquí Sí Uno para aquí Y uno para aquí Vamos haciendo así ¿Veis? Remetiéndolo bien Porque luego cuando leve Que no se quede feo ¿Veis? Lo vamos remetiendo así Traemos uno Y lo metemos debajo Llevamos el otro Y lo metemos debajo Y así hacemos Con todo el pan Bueno, vamos a buscar Una bandeja Porque lo vamos a poner En una bandejita Redonda al horno Bueno, lo tenemos En la bandejita Vamos a hacer Las bolitas Que van dentro Ya veréis Vamos a coger Así Y le damos Lo vamos a estirar Vamos a estirarlos Sin darle más forma Porque si no Se nos va a bajar Y no queremos Lo vamos a estirar un poquito Así Vamos a hacer Una especie Una especie De bolitas Y lo vamos a rellenar Así Le vamos a poner Un poquito De queso Y lo vamos a cerrar Mirad Lo vamos a cerrar Lo rellenamos Y hacemos así Una bolita Y la vamos a poner Aquí En el centro De nuestro pan Mirad Esto lo vamos a correr Porque se eleva Y se viene Para adelante Y no nos va a dejar Sitio para las bolitas A ver Aquí se ha roto un poco Ahora le ponemos Un parchecillo Así Vamos a coger el otro Y lo vamos a extender Y lo vamos a cortar Más pequeñito Vamos a hacer Una grande en el centro Y alrededor Más chiquititas Las estiramos Así Lo estiramos Y lo rellenamos Ponemos un poquito De nuestro relleno Mágico Que va a ser Súper rico Le ponemos Un poquito De queso Y cerramos Cerramos nuestra bolita Podéis cerrar Como a vosotros Os vaya bien Se puede hacer así ¿Veis? Juntándola Que quede bien cerradita Le damos la vuelta ¿Veis? Vamos a traer aquí La bandeja Y vamos a ir poniendo Así Alrededor de nuestro pan Estiramos la otra Y hacemos igual Y vamos a ir poniendo ¡Gracias! Mirad, los trocitos estos que tenemos los vamos a estirar así, bien, porque esto lo vamos a utilizar, ahora veréis, para adornar ahí entre bolita y bolita, para que queden más monos. Este es muy pequeñito, le vamos a agregar este, mirad, lo estiramos bien, así, y ahora con esto lo vamos a cortar así. Vamos a cortar por la mitad, lo vamos a hacer de cada uno o dos, ya veis, y ahora este lo vamos a cortar así, y lo vamos a trenzar, o sea, lo vamos a hacer así, enrollado, veis, y lo vamos a traer y lo vamos a poner, así, entre bolita y bolita, que haga una separación entre ellas, veis, bueno, un poco de decoración, ahora os lo enseño bien, de felicitas, hacemos así. ¡Gracias! 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 bueno lo vamos a pintar con huevo todo para meterlo ya como os he dicho al horno los lacitos también los pintamos mirad que monos nos han quedado ahí nuestros dos lacitos lo tenemos súper elevado el pan pero súper elevado está pidiendo ya horno bueno terminamos ya de ponerle el huevecillo y ya sabéis que os he dicho que le vamos a poner un poquito de semillas también a mí me encantan las semillas en el pan sobre todo en este tipo de pan quedan súper bonitas le hace forma de flor mirad que bonito nos ha quedado vamos a poner un poquito de semillas de amapola aquí en la flor del centro para que se quede como una margarita mirad que chulada así ponemos bastante porque a mí me encanta la semilla de amapola y ahora le vamos a poner en las bolitas de alrededor un poquito de sésamo tostado bueno las bolitas no se lo vamos a poner aquí una así y una no así para que no tienen todas y salen diferentes así una así y una no los lacitos no bueno pues yo creo que sin más lo vamos a meter al horno os parece y mientras recojo todo esto y se terminará rápido vamos con el al horno bueno mirad como va nuestro pan en el horno lo he adornado más le he puesto semillas de comino negro le he puesto un poco de lino un poco de bueno ya sabéis tiene semillas de amapola y porque me encanta y mirad que bonito queda así que lo vamos a dejar que termine y ahora os lo enseño bueno mirad pues ya tenemos aquí nuestro pan mirad que pinta que ha sacado y como huele huele súper delicioso ya veis que es una receta que se hace muy fácil y y el resultado espectacular mirad que bonito ¿verdad? mirad nuestros lacitos que monos nos han quedado mirad que cosita más bonita ese es el lacito uno de ellos hay dos mirad las trencitas que le hemos puesto entre bola y bola que buena pinta ¿verdad? está diciendo cómeme bueno espero que os haya gustado mucho el pan que os animéis a prepararlo que me dejéis en comentarios que os parece y si os ha gustado pues regaladme un like ya sabéis dedito para arriba si todavía no estáis suscritos al canal os invito a que lo hagáis ya sabéis que es totalmente gratuito y también si os gusta el contenido os mando un saludo a todos nos vemos en nuestro próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!